Nosotros por primera vez venimos a esta feria y estamos presentando productos de secado como sería orégano y laurel. Acá tenemos, lo hicimos en un secadero solar que lo construyeron los chicos en el colegio, lo hicieron ellos. Nuestra especialidad es alimentación y bueno, también trajimos pizzas fortificadas con calcio, trajimos alcohol en gel y también mermeladas, hechas todo por los chicos, mermeladas multifrutas. ¿En estos proyectos participan alumnos de los distintos años de la escuela? Participan los chicos de sexto y séptimo año. Sí, es la primera vez, nos parece muy interesante, la verdad que estuvimos mirando porque bueno, es la primera vez. Aparte, yo no soy de acá, yo vengo de Coronel Moldes a dar clase, entonces también era la primera vez que venía y me parece muy, muy productivo, la verdad que podamos mostrar nuestros productos, que los chicos muestren lo que ellos hacen, me parece que está muy bueno.